Ya ha amanecido y toca prepararse para empezar una nueva jornada de trabajo. Pero antes hay una cosa que no puede faltar. Sí, un café. La bebida preferida de mucha gente y también de la tiktoker argentina Luz Herrera. Para mí el café es imprescindible para arrancar las mañanas. No solo por beberlo y disfrutarlo y porque me ayuda a despertarme, sino que además la experiencia y el momento de preparar esa taza de café para mí es hermoso y el mejor momento del día. El café no deja de ganar popularidad entre los consumidores gracias a la aparición de técnicas como el latte art. El barista asturiano Adrián Fernández explica en qué consiste. Es el arte de realizar figuras sobre café con la crema conseguida al emulsionar la leche o con cualquier otra bebida vegetal, utilizando bien la propia jarra donde se emulsiona la leche o utilizando herramientas como punzones o ingredientes como siropes o cacao. Esta técnica no es tan sencilla como puede parecer. El también barista y embajador de Nespresso Damián Seijas comparte algunos consejos que hay que tener en cuenta para espumar la leche como un profesional. Una de las cosas más importantes para conseguir la textura deseada, y esto estoy hablando de una crema elástica, una crema compacta, brillante, es no hervir la leche ya que quemamos los azúcares naturales presentes. Por otro lado, necesitamos introducir el aire mientras la calentamos y es aquí cuando hay que evitar ser bruscos y no hacerlo demasiado deprisa. Se trata de ir introduciendo aire delicadamente. Una vez la tenemos, debemos trabajarla en la jarra para conseguir ese brillo que nos aporta la lactosa. Este tipo de decoración se ha vuelto común en muchos establecimientos, pero Seijas recuerda que su función no es solo una cuestión de estética. Todo lo que hagamos en la taza tendrá un impacto sensorial en el resultado final. Una buena crema de leche nos aportará sobre todo cremosidad a la bebida, haciéndola más envolvente y además notaremos más el sabor del café. Si el líquido está demasiado caliente, gracias a la crema de la leche, evitaremos quemarnos también. Notaremos la bebida más templada y agradable de beber. La pasión por el latear ya ha dado el salto a los hogares. Todos queremos tener este tipo de resultados en casa y cada vez existen más instrumentos para lograrlo. Esfumadores de varilla, cafetera de émbolo o espumadora en jarra, de los que nos habla Isabel, trabajadora del Corte Inglés. Tenemos tres modelos, el funcionamiento es muy sencillito. Las funciones que tienen son calentar y espumar, solo calentar o espumar sin calentar. Hay algunos que vienen con la base incorporada, otros que la llevan separada de la jarra. Y luego, lo que es el funcionamiento del espumador en sí, es muy sencillo. Lleva la resistencia en la parte de abajo y en la parte de dentro de la jarra, lo que está en contacto con la leche, tiene como una varilla. Esta varilla es la que se mueve y es la que crea la espuma. Su precio ronda los 50 euros, pero lo de fumadores de varilla y la cafetera de émbolo son más asequibles. Sin embargo, todos tienen algo en común, y es que son un éxito en ventas, como nos cuenta Belén, trabajadora de Media Mar. Ahora se compra más fumador de leche que antiguamente. Antes era calentar la leche donde fuera, nunca hace un microondas. Ahora sí, ahora se ha puesto de moda poner la espumita. Los resultados domésticos no suelen ser tan buenos como los profesionales, pero Adrián Fernández recuerda que hay otro motivo por lo que disfrutar de un buen café. No debemos olvidar la parte romántica y social de tomar un café. Es una maravilla compartir tertulia en una cafetería con amigos, con la pareja, con familia, alrededor de una buena taza de café, con un buen latear como guinda. Lo importante, al fin y al cabo, es que el café, con o sin espuma, nos ayude a disfrutar del día.